Hola, yo les voy a hablar sobre el cargado y ligado de programas. Primero hay que saber qué es el cargador, y este es el que trae información de algún medio exterior de la memoria. Esto puede ser como el lector de discos, y esto lo que hace es chocar en celdas sucesivas de la memoria a partir de una celda preespecificada. Esto básicamente, o en pocas palabras, es que el cargador realiza el último proceso de traducción. Carga el programa, lo ejecuta, pero le da un lugar en memoria para poder ejecutarlo. El ligador es un programa que enlaza a todos los programas vayan a redundancia, o modelos obteniendo los denominados programas ejecutables. Este enlaza los distintos módulos o programas que poseen subprogramas. Incorporan rutinas de librerías en caso de solicitarlas en este programa. Las principales funciones del ligador es enlazar el código intermedio compilado cargando diferencias entre los tokens. Incorpora determinadas rutinas de librerías en caso de solicitarlas. Y su función es reducir procedimientos traducidos por separado. Y los enlaza para que se ejecuten como una unidad llamada programa binario ejecutable. Vamos a ver lo que son los tipos de cargadores. Los cargadores iniciales indican a la computadora la forma de poner dentro de la memoria, la forma de poner dentro de la memoria principal el programa. Los cargadores absolutos es el programa cargador que pone en memoria las instrucciones guardadas en sistemas externos. Básicamente que las instrucciones se almacenan en un mismo espacio de memoria, por eso se dice que es un cargador absoluto. Los cargadores con reubicación hacen el cálculo de las direcciones reubicables, lo realiza el propio cargador a medida que va guardando las instrucciones en el espacio de memoria que le indique al usuario o el propósito, bueno, el propio sistema operativo. A los cargadores que permiten estas operaciones se les denomina de reubicación porque pues pueden lograr esto, que se vayan reubicando en distintas celdas de la memoria. Y lo tenemos los cargadores ligadores. Esto se puede entender mejor como un linker que se escucha más. Y esto es cuando, bueno, todo el procedimiento, por ejemplo, cuando hacemos un archivo en C, se crea el punto C y primero el preprocesador de C, llamado el punto CPP, genera un archivo intermedio. Este, entre otras cosas, expande a las directivas del define y borra los comentarios. Después de esto, entra, bueno, es leído por el compilador y produce un archivo .s, que es un código de ensamblador que posteriormente se va a leer y va a crear un código objeto. Esto es lo que hace el linker, que, bueno, todo este proceso hasta llegar al código objeto para crear el ejecutable y cargarlo en memoria. Los cargadores bootstrap, este es un programa cargador que, una vez situado en la memoria del computador, cargará el programa de la aplicación y los datos, pero previamente se ha debido cargar el cargador en la memoria. Esto es como un poco revuelto, pero el cargador carga la memoria. Esto puede ser como entrada manual. Es como cuando metes algo mediante el teclado, el usuario va a teclear algo en la máquina y después de esto se carga a sí mismo en la memoria. Vamos a ver lo que también son los tipos de cargadores absolutos. Este es un programa que carga cada instrucción del programa objeto en una posición fija y preestablecida. Por lo tanto, cada quien tiene una dirección absoluta, como ya lo habíamos visto, o sea, una dirección fija. Pero el cargador absoluto lee simplemente la línea de código objeto que contiene la dirección de inicio a las instrucciones y carga las palabras sucesivas en posesiones de memoria. O sea, va entrando una palabra y la siguiente va en su debida memoria, espacio de memoria, y la siguiente palabra va en un espacio de memoria sucesivo. Los cargadores relocatables tienen la característica del cargador absoluto, pero este además de permitir al usuario seleccionar y especificar las posiciones de memoria, es el que debe almacenar las palabras e instrucciones de datos. Después, bueno, vamos a ver lo que son también los tipos de ligadores. Tenemos los editores de ligado. La diferencia fundamental entre el editor de ligado y el cargador ligador es que primero se ensambla o compila el programa fuente produciendo un programa objeto que puede contener varias secciones de control diferentes. El editor de ligado realiza relocalización de todas las secciones del control relativas al inicio del programa ligado. El ligador dinámico. Este ligador ofrece algunas ventajas sobre todos los tipos de ligado y proporciona la posibilidad de cargar las rutinas solo cuando se necesitan. Si las subrutinas llegan a ser grandes o tienen muchas referencias, se pueden conseguir ahorros de tiempo y espacio de memoria. Esto es como más factible, como ya lo dije, para cuando son muy grandes. Se utiliza básicamente cuando la asociación de una dirección real y el nombre simbólico de la rutina no se hace hasta que se ejerce la posición llamada. El ligador del sistema VATS. Esta es una acción en la creación de las secciones de imagen. Está controlada por ensamblador o compilador por medio de una secuencia de mandatos que forma parte de un programa objeto. Este genera tres tipos de imágenes. Es una imagen ejecutable que es la que es adecuada para la carga y ejecución. Sin embargo, el ligador no puede reprocesar este tipo de imagen. Entonces, hace una imagen compatible que no es ejecutable, pero el ligador lo puede reprocesar. Y, por ejemplo, también tenemos las imágenes compatibles que pueden hacer posible el reprocesamiento. Y, por último, este es un ligado del sistema 370. Puede realizar todas las funciones estándar analizadas. Las secciones de control pueden ser eliminadas, reemplazadas o reordinadas. Los símbolos utilizados en referencias externas se pueden cambiar o eliminar. Para facilitar la edición, el editor de ligado se encarga de reemplazo automático de secciones de control. Si se están procesando dos o más secciones en el control, que tiene el mismo nombre, solo se incluye la primera en el módulo de carga y las otras se van eliminando sin ser consideradas como errores. O sea que siempre se va a incluir la primera que esté para la carga. Las demás se van a eliminar. Y esto sería todo para el cargado y ligado de programas en un sistema operativo. ¡Gracias! ¡Gracias!